¡Hola amigos y amigas santos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Conoce A. Y para este producto ya me lo habían mandado varias veces, o bueno solicitado que le hiciera un video a este producto Para ver si realmente funciona, ya saben que estos videos funcionan para justamente ver si algunos productos Que se enseñan en internet o en anuncios funcionan o no, obviamente todo para perros Y yo también ya había visto este anuncio del producto que supuestamente es para limpiarle los dientes a los perros De hecho pues ya les había, en varios videos que les he hecho de como limpiarle los dientes a los perros Ya les había dicho que este tipo de juguetes que tienen como estas, estos cerdas o estos de como plastiquito tipo cepillo Que Daniel ya lo quiere morder, siempre siempre va a ayudar a que se limpien los dientes de nuestros perros Los hay de todas formas, de todos tamaños, de pelotas, de así como este, más largos, etc, etc Daniel ya se lo quiere llevar Y vean, o sea, luego lo funciona Y vean, así justamente como lo está mordiendo Daniel Es que no sé si se logre capturar por sus cachetotes del señor Daniel Pero vean, o sea, ahí está enterrando los dientes en estas cerdas Y cada vez que los entierra y los saca Es como se está limpiando ahí básicamente la dentadura Perdón, de nuestros perros Que es muy, muy importante Y aunque no lo quieran mantener sanos los dientes de nuestros perros Yo sé que va a haber personas como de pueblo, por así decirlo Personas muy a la antigua que van a decir Antes a los perros no se les, no se les limpiaba los dientes Ni se les cortaba las uñas, que quién sabe qué Bueno, pues antes los perros no vivían tantos años Entonces, hoy en día como nosotros los humanos les damos de comer a los perros O estamos mal asombrados a darles de comer comida de nosotros O la clásica tortilla mojada en caldo de pollo Créanme que les estamos haciendo mucho daño a nuestros perros Tanto en su digestión como en su dentadura O sea, toda la comida de humano que les damos a ellos Pan, tortilla, todo eso Se le va acumulando en sus dientes y se va haciendo un zarro Una placa de zarro Que eso a la larga va a causar dos cosas muy graves en ellos La primera es que van a empezar a perder la dentadura Es como si nosotros no nos laváramos los dientes durante varios años Y nos la pasamos comiendo cosas Pues obviamente se van a podrer nuestros dientes Y la otra es que esa misma infección que tienen en los dientes Ese zarro se le va a empezar a meter por la encía Y le va a causar enfermedades serias pues a través ya de su cuerpo O sea, se le está metiendo la infección en su cuerpo Entonces es muy importante que ustedes chequen los dientes de sus perros Para ver si tienen zarro Como pueden notar, Daniel tiene sus dientes bien, bien, bien blanquitos Vean, no tiene nada, nada, nada de zarro Ni en los de atrás Es que está muy cachetón él Pero bueno, tiene sus dientes súper, súper blancos Porque siempre procuro darle de este tipo de juguetes O cualquier otro tipo de juguete que limpie sus dientes Pero ojo, o sea, como pueden notar funciona el juguete perfectamente De hecho en el video de la publicidad La base de aquí abajo es justamente para que ellos pongan las patas Así como lo está haciendo Daniel Y justamente esté mordiendo así el juguete Por esos 360 grados que tiene el juguete De estas cerdas de plástico que ayudan a limpiar los dientes Sin embargo, también yo les puedo recomendar Y en el video incluso recomienda Aquí adentro tiene un huequito Le podemos meter lo que viene siendo pasta dental para perros Ojo, para perros, no para humanos O bien aceite de coco Si rellenamos todo esto Es que Daniel ya no me deja, ya agarro el juguete Ya lo está rompiendo, vean Entonces si lo rellenan de aquí de pasta dental para perros O aceite de coco Aquí tiene como unos hoyitos Que va a empezar como a salir esta pasta dental O este aceite de coco Va a ayudar todavía muchísimo más A que se le limpien los dientes al perro E incluso eso va, acuérdense que un perro con dientes limpios Va a tener un aliento mucho más neutral No le va a oler a fresas o a hierbabuena Pero no le va a oler tampoco mal el hocico Como la mayoría de los perros que les huele mal el hocico De nueva cuenta Porque estamos acostumbrados a darles de comer de nuestra comida Vean, por ejemplo Aquí tengo un poco de aceite de coco De nuestros amigos de Abrazos Verdes Que es una marca mexicana Y cada año, vean, le encanta mucho Esto yo lo puedo, les digo, tanto Meter aquí en este huequito Para que salga por los hoyitos que están acá Y cada vez que el perro lo muerde Se va como que a salir el aceite de coco O la pasta dental Y esto va a ayudar a que todavía se limpien más los dientes O bien nada más podemos embarrarlo Alrededor del juguete Es que ahorita todavía está muy sólido Y eso que ya lo metí en microondas Pero bueno, el aceite de coco Para los que los conozcan Cuando lo metes al refri Pues es así como jabón Como congelado Y cuando lo metes al micro O lo dejas a intemperie Pues normal O en el sol Ya se hace muy muy líquido Entonces básicamente lo puedo meter Yo incluso así Y es que ahorita no se embarra tanto De aceite de coco Pero la idea también es eso O sea, le embarras aceite de coco Aquí ya se embarró un poquito Vamos a ver si puedo hacerlo Aunque sea Para que lo tomen en cuenta Pero como pudieron notar A primera vista Pues el juguete funciona perfectamente Yo no creí que el perro Fuera agarrarlo O entender cómo agarrar el juguete Y pues sí lo entendió muy bien Danger Que es esta la base Para poner las patas Y pues empezar a morder el juguete Vamos a ver si se acomoda otra vez Danger Es muy natural en ellos De hecho O sea, siempre usan sus patas Para sostener como los juguetes Y todo eso Ahorita Danger se está comiendo más El aceite de coco Que no tiene nada de malo Vean Ya lo va a sujetar por la base Ahí está Entonces Así los podemos mantener entretenidos Le limpiamos los dientes Y pues vamos a procurar Que esté muy muy bien de salud Este producto De hecho como pueden notar Me acaba de llegar Lo compré en Amazon Me costó 180 pesos A diferentes sitios web Los venden No sé Aliexpress O no sé Diferentes sitios web Mercado Libre tal vez No paguen más de 200 pesos por él Incluso estará muy barato Si lo encuentran en Tal vez 100 pesos 80 pesos O lo que vienen siendo No sé Unos 5 dólares 10 dólares más o menos Y vean Ahí los pueden tener Bien entretenidos Y pues nada Nada más les quería enseñar Si realmente funcionaba Este producto Ya vieron que sí De todas formas Aquí abajo igual Y les dejo el link De donde yo lo compré Por si les interesa Comprarlo en Amazon Y pues cuiden mucho A sus perros Chequen los videos Que les comento De cómo mantener limpios Los dientes de los perros Que es muy importante Todo eso Y si no me quieren Pues vayan con un veterinario Y preguntenles Si realmente importa O no mantener limpios Los dientes de los perros Y van a ver Que les dicen Así que bueno Pues espero les haya gustado Mucho este video Si quieren que Hable de un producto O enseñe un producto En un video Pues dejen aquí El link abajo O en los comentarios O algo así Para que lo tomen en cuenta Y pues ahí Andemos probando Juguetes Productos O cualquier cosa Para perros Para ver si realmente Funcionan Recuerden seguirnos En las redes sociales Facebook, Twitter E Instagram Que ya casi llegamos A los 10 mil Suscribirse a este canal Dejar su poderoso like Arriba Su patita Higiene bucal Arriba Yo por lo menos Os voy a dejar Entretenido Al señor Danger Para que se le mantengan Sus dientes Bien, bien Blanquitos Vean Y nos estamos viendo En un próximo video Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video